Me cuenta historias de sus años en la clase A veces salta suerte, si te ven la mata ¡Caquí ya! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señoría! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánto cuesta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánto cuesta! ¡Cuánto cuesta! ¡Cuánto cuesta! ¡Cuánto cuesta! ¡Cuánto venía del campo de Dios! ¡Y toda día no contigo por su casa! ¡Con qué vergüenza! ¡Cuánto cuesta! Ay, 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 ya, 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 ya. Mis amigos, ay, 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 ya, 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 ya. Ya encerrados, ay, 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 ya, 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 ya. Sin motivo, Carabanchela, Moreno, Herrera de la Mancha. Naceré dos al Carameco Cuento de Santa María Naceré dos al Carameco 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 Gracias.